Y así comenzamos el día, o sea, hice un huevo solo porque no había nada y tengo que ir hasta el pinche Super 7 a comprar algo y aquí, aquí, allá no te la venda, güey, vas ahí con Doña Pelos, güey, compras, güey, aquí tienes que ir bien lejos, hombre, cariño, de lo malo de aquí, es una bendición el barrio, compadre, que siempre está ahí Doña Pelos, Doña Chuchis, ahí, Don Juan, sentado en la mecedora, vas y le toca dar, oiga, y te abre, oiga, ve dame un kilo de jamón y te lo venden corto, aquí no, cariño, aquí tienes que ir a la casa de la mamá de Tarzan a comprar un pinche jamón, no mames Te les voy a enseñar como hacer un té, un té verde que me lo recomendó la doctora que, no sé, me dijo, toma té verde que porque, no sé para qué chingas, pero el té verde, te ayuda, a qué te ayuda, no sé, pero te ayuda, si no, que no te la produjo, si no me crees, el té verde, esta es la receta del té verde, agarras una taza, le echas agua, la metes al micro, cuando sale el agua, compras esta y luego se le echas aquí así, ya que se remoje, y luego le echas el azúcar, y esa es la receta, no, yo no le echo azúcar, le echo esta mamá, o es azúcar, va, a la que dice que tienes, o sea, nada, o sea, no tienes cero grasa y cero, o no sé, cero madres, o sea, no tienes nada, yo le echo de ese, entonces, así es como te hace el té verde, gracias, yo sé que nos acabo de sacar el agua puro, como todos los días, hijo, amanecer, y echar una corridita, a ver si ya ahora si ya, con esta corrida que de, ya ahora si ya me salen cuadritos, ¡Gracias! 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 Vamos a grabar un video que el muñeco perdió, pendejo unos días, y vamos a darle con mi copa a Quintero, ¡Saludos! 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 En Youtube, ¡es famoso! Es que vi que la mamá un día, la mamá un día, jajajajaja ¡Ay! Hay que grabarlo, no se vayan a perder este video, no se siente, pero ya es mucho muñecico, capaz, otra vez, si vaya a ser el príncipe del barrio o se vaya a subir a mi canal, porque, creo que los de la empresa ya van a salir de vacaciones, pinches huevones, ya también ya va a tomar vacaciones, compadre, ¡Ya estoy harto! Ay, se me olvidó, se me olvidó Vámonos, ahorita van a ver qué tranza Seis horas después ¿Se dejó en esta abuela? Jajajaja A ver un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado ¿Tampoco hay un cuadrado? O sea, el lavado, ¿de cuántas veces lo puedes usar? ¿Cuántas veces lo usaste? Es donde lo vi, güey, puedo decirlo Vi en una página donde venden un charo de cosas Así como un tipo de mercado Ahí lo vi Bueno, no sé qué tan buena idea O sea, para un hombre pues está toda madre Pero imagínate que cuando a mí la maestra Me decía, te voy a llevar con la directora Eh, no hay pedo O sea, no me decía nada ¿Cómo está, abuelita? Dices, con todo respeto Comparé, pero ya 12 en punto, medianoche Fui por la vela, carna, pero no la encontré ¿Cómo, güey? Pues no sé a estos güey, ¿dónde chingando? ¿Dónde la dejaron, güey? No, no, es neta, ¿dónde la dejaron? Canal de YouTube, Cristian Mesa Oficial en mi canal de YouTube Y ahí van a ver la transmisión Donde vamos a estar jugando Gracias a todos, cuídense canijos Aquí arriba voy a dejar la liga como quiera Eh, mi raza Ahorita voy a poner un hashtag Que Peña Nieto dé su Instagram Sí o no Hashtag sí, hashtag no Hashtag sí, hashtag no No, no, espérate ahorita Que la gente decida sí o no Ahí va la donación, güey Saludos a Irwin Zamora Saludos, Irwin Saludos, carnal El Quintero A Irwin Zamora A Sergio Alcaraz Sergio Alcaraz Sergio Alcaraz Sergio Alcaraz Este fue el día a día Acabamos grabando Pues eso es lo que me toca hacer Es mi trabajo Y no tengo otro business Bueno, sí tengo otro negocio ahí Pero pues con el tema de la pandemia También se me cerró Gracias a todos por su apoyo Acuérdate de suscribirte al canal Y de activar la campanita Gracias a la banda Que siempre está al pendiente Conéctate este 24 de diciembre Para la gente que siempre dona en los programas Van a ver que se hace con las donaciones Gracias a toda la banda Dios me los bendiga de todo corazón Cuídense mucho, raza Este es un episodio más del día a día ¡Ánimo, cánimo!